La siguiente autora de la que vamos a hablar es Juana Manuela Gorriti, una de las escritoras más importantes de la literatura argentina, y se estima que vivió entre los años 1818 y 1892. Se estima porque no hay una fecha exacta en realidad de cuándo nació y cuándo falleció por la época. Juana Manuela Gorriti fue una de las precursoras del género fantasía científica. Fundamentalmente escribió novelas y relatos. Y entre sus obras más emblemáticas, La Quena, Sueños y Realidades, Peregrinaciones de un alma triste. Juana Manuela Gorriti, más conocida como Juana Manuela, fue una escritora bastante, no muy libre para la época del siglo XIX. Ella no llegó a escribir con su nombre, al contrario, escribió con un seudónimo masculino. Recordemos que para la época del siglo XIX, el siglo XX, la sociedad era muy machista y patriarcal. El lugar asignado para las mujeres era la casa, el ámbito hogareño, el espacio público estaba destinado al varón. La mujer solamente salía a caminar las calles de Buenos Aires, por ejemplo, en caso de ir a algún cumpleaños de un amigo muy allegado a la familia, de algún familiar. Y si tenía que ir a hacer alguna compra, siempre lo iba a hacer acompañada de otra persona. Por lo tanto, tener alguna profesión no estaba muy bien visto, muchas menos escribir, expresar lo que una sentía, su pensamiento. Por eso Juana Manuela lo hacía a través del nombre de un varón. Pensemos que también es interesante como los primeros oficios bien vistos para la sociedad que la sociedad haya sido aquellas tareas que estén vinculadas a las acciones que hacía la mujer dentro del hogar, que era de educar y cuidar. Es decir, que los primeros trabajos eran dedicados a la educación y a la enfermería. Enfermeras, no doctoras. Ese era un cargo también destinado para el varón. Juana Manuela se casó a los 14 años, algo también muy común en la época, que el padre sea quien le decía con quién se tenía que casar. Si la figura del padre no estaba en la casa, la mujer estaba destinada a ser monja. Y eso también lo vamos a ver más adelante en el video. Y uno a los 14 años está pensando en su fiesta de 15, por ejemplo, o en el viaje. Pero ella ya estaba casada con un militar boliviano, que también se tejieron rumores en torno a este matrimonio, porque Juana era muy libre, así como las hermanas Ocampo. Tan libre que tuvo un romance con un presidente del territorio de Bolivia, y que a su vez era amigo de este militar. Es así que descubren este romance por una carta que encuentran en el saco del entonces presidente. Y claro, la pareja de Juana lo va a atacar, porque dice, es como, está traicionando mi propio amigo. Lo cierto es que no le salió muy bien la jugada, porque fue desterrado de Bolivia, y el presidente terminó muy herido ante el ataque del entonces marido de Juana Manuela. Es curioso ver cómo hasta en la actualidad se sigue sosteniendo ese pensamiento machista, porque uno cuando se pone a investigar sobre Juana Manuela, simplemente se habla de las infidelidades hacia su marido, cuando en realidad también el marido había cometido grandes infidelidades, pero eso está completamente invisibilizado. Sin embargo, y a pesar de ser una sociedad sumamente cuadrada para aquella época, Juana Manuela era una mujer muy respetada, porque se había aceptado que una mujer que ya tenía un matrimonio con hijos le aceptaran que haya realizado otra vida por fuera de ese primer matrimonio. Vamos a decir que es como una de las pocas mujeres que fueron bien vistas desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Lo interesante es una anécdota, una historia de amor. En las últimas horas de vida de Juana Manuela se acerca un amigo de ella y le lleva un ramo de violetas. Y a Juana le encantaban esas flores y le extiende las manos. Y Juana dice, ay, pobre, mis manos tan arrugadas. Y su amigo le dice, no son arrugadas, sino que de alguna manera es como la luz que ella extendía luego de tanta experiencia que cargaba encima, ¿no? Y dice algo así como, ay, como si nosotros le digamos, ay, este me está chamullando. Es el paso del tiempo nomás. O sea, son los años que tengo en mi cuerpo. Y dice, no es el paso del tiempo, sino que yo te estoy haciendo una confesión de amor. Claro, Juana Manuela dice, ay, ahora me venís a confesar tu amor. Y dice, ya es tarde porque mi corazón ha abierto las alas hacia el cielo. Entonces cierra los ojos y nunca más los volvió a abrir. La siguiente bóveda que vamos a visitar es la de María Guadalupe Cuenca de Moreno, que vivió entre 1790 y 1854 acá en Buenos Aires. Y que escribió a partir de 1810 a su marido diversas cartas que en su momento no fueron escritas con la motivación de ser publicadas ni con fines literarios, sino que postumamente fueron publicadas y por lo tanto entrarían en el género epistolar como un documento histórico. Por Dios Moreno, escríbeme a menudo y date un lugarcito para leer mis cartas, aunque disparatadas y no las tires sin leerlas, por favor. Acordate que de tu mariquita, que te quiere más que a sí misma y sobre todo lo que hay en el mundo. Esta es una de las cartas que María Guadalupe Cuenca escribía a menudo a su marido Mariano Moreno, quien todos lo reconocemos por la Revolución de Mayo de 1810. Él formó parte de la primera junta de gobierno. Recordemos que cuando se destituye al virrey Hidalgo Baltasar de Cisneros, se decide crear esta primera junta encabezada por Cornelio Saavedra. Entre Saavedra y Moreno no había una muy buena relación. Saavedra, si bien opinaba que el entonces virreinato del Río de la Plata debía de romper las cadenas con España, todavía tenía que mantener esa dependencia, aunque Moreno no decía, se hace la revolución, se hace la independencia. Y empezaron ahí una serie de conflictos, que terminó con el embarco de Mariano Moreno hacia Europa en un viaje diplomático. Y ahí empiezan las cartas de su esposa María Guadalupe Cuenca. Ellos se conocieron en una misa. Recordemos que para aquella época era muy común que las mujeres asistieran a los templos religiosos. Y Mariano se enamoró a primera vista, pero porque ya la había conocido a Guadalupe. ¡Ay, qué hermosa esa historia! Él dice que fue a caminar por las calles de Buenos Aires y que se encuentra en una joyería un camafeo. Tiene un collar en donde se ponían las fotitos de las personas. Y dice que bella mujer se propuso buscarla hasta encontrarla en la iglesia en un día de misa. Se acerca y le dice... Hola, Guadalupe. Hola, Marianito. Marianito va a ser uno de los hijos que tienen el matrimonio. Porque a pesar de que ambos estaban destinados, a El Camino del Señor, porque... No, es real esto. Es real. Guadalupe, sí, estaba destinado a ser monja y él estaba destinado a ser cura, sacerdote. Sin embargo, rompieron todos los esquemas. Eso parece que se rompieron todos los esquemas. Eso sí. Él era un revolucionario. Y ella, bueno, ya lo veremos. El padre de Guadalupe había fallecido. Y claro, Guadalupe no estaba casada. Por lo tanto, el destino era a la iglesia ser monja. Exacto. Y Mariano Moreno había decidido él seguir el camino de ser sacerdote. Hasta que la conoció a ella. Hasta que la conoció a Guadalupe. Pensé que no podía mantener una relación. Sin embargo, ellos planearon toda una estrategia. Bueno, a ver, definitivamente, si vos vas a ser monja, yo voy a ser sacerdote, no vamos a poder mantener así como si nada nuestra relación. Por lo tanto, hicieron intervenir a un padre de la iglesia donde estudiaba Mariano Moreno, hacia la carrera de sacerdote. Porque dijeron, es el mejor o la mejor persona para que convenciera a respectivas familias y que Guadalupe y Mariano Moreno contrajeran matrimonio. Bueno, claramente lograron casarse, pero no fue muy bien visto ni para la familia Cuenca ni para la familia Moreno. Tuvieron un hijo, el único, Marianito. Y tanto habían luchado por su amor, tanto habían luchado por formar esta familia hasta que en las épocas revolucionarias, Saavedra lo manda a un viaje diplomático hacia Europa, pero un poco para mantenerlo calmadito, justamente porque Moreno quería la independencia total de Buenos Aires, de la corona española. Es así que se embarca en enero y ya tiene los días contados. Desde acá, desde Buenos Aires, su esposa Guadalupe le escribe una serie de cartas que nunca llegaría a leer Mariano Moreno. Él empezó a sentirse muy mal dentro de la embarcación. El capitán mucha atención no le brindó. Mariano Moreno le pidió que pararan en el primer puerto, que estuviera próximo, para poder consultar a algún médico o algo. Siguió su camino. El médico de la embarcación le dio una dosis, supuestamente, de la medicina, cuando terminan los días de vida de Mariano Moreno. Algunos dicen que esa dosis de medicina fue más de la que le correspondía, pero otros dicen que lo envenenaron. Cianuro. Claro, le dieron cianuro. Esto es a partir de las palabras que su acérrimo enemigo, Cornelio Saavedra, dijo cuando se enteró que Mariano Moreno murió. A Moreno lo tiraron en el mar, envuelto en una bandera británica, y Cornelio Saavedra dijo, hacía falta mucha agua para apagar tanto fuego. Justamente ese fuego que hace alusión a lo que genera el cianuro en el cuerpo de las personas. O al fuego de la revolución. Oh, también. Para ser más metafóricos, ¿no? Sí, también. ¿Por qué no? Acá en Buenos Aires, Cuenca, le seguía escribiendo las cartas, y un día le llega una encomienda que tenía un abanico, unos guantes, y un velo todo negro. Y una carta que decía, Señorita Guadalupe Cuenca, me atrevo a informarle que estos objetos van a ser testigos o van a corresponder a su próximo estado, que era el estado de Udés. Claro, se empieza a desesperar. Yo esto no voy a usar, porque tenían que usar las mujeres esos elementos mínimo nueve meses ante sociedad. Esos nueve meses corresponden a los nueve meses de embarazo, ¿no? Y es así como Guadalupe le empieza a escribir otro tipo de cartas a su marido, que claramente nunca leyó ni las cartas de amor, ni la que les contaba sobre la situación en Buenos Aires, ni mucho menos alertándole de la noticia, ¿no? Que se había enterado su esposa. Y eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Disculpen si les pueden dar a like, dejarlo en un comentario, y suscribirse para hacer cuando se pongan. No se olviden de apretar la campanita para que efectivamente les avise cuando vean los últimos videos. Y si no, nos pueden seguir en las redes sociales, tenerlos en Twitter e Instagram. Y ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.